Bueno, buenos días. Le agradecemos la presencia en nombre de Banco Credit Cop y de la Municipalidad de Salto. En este momento vamos a realizar una actividad, como nos tiene acostumbrada la Comisión de Asociados de nuestra entidad, que se va a realizar el próximo día jueves. Yo particularmente quiero informarles que esto tiene que ver con un convenio que se firmó de marco de asistencia y cooperación entre el Centro Cultural de la Cooperación, que nuestro banco interviene, y la Municipalidad de Salto, a través de la Dirección de Cultura. Esto es para realizar tanto actividades sociales como culturales. Así que bueno, yo les voy a pasar con César Larrut, que es el Director de Cultura, para que un poco nos explique de qué se va a tratar esta actividad que vamos a realizar en conjunto el próximo día jueves. Bueno, gracias Javier. Buenos días. Como decía el gerente, es un importante convenio que se ha firmado entre el municipio y el Centro Cultural de la Cooperación, que nos permite intercambiar actividades, lo que fortalece indudablemente en este esfuerzo en conjunto entre el banco que apoya al Centro Cultural y el municipio de Salto, a eventos como el que estamos presentando el día jueves, jueves 4, a las 19.30 horas, en instalaciones del Colegio San Martín. Estamos trabajando también con la gente de la unidad académica, a quien agradecemos, por supuesto, la predisposición para llevar adelante este evento en las mejores condiciones. La invitación es abierta a todo el público, la entrada, por supuesto, que es libre y gratuita. Y bueno, se trata de la presentación de un libro que lleva la traducción de Un Hijo de Salto, de Juan Jorge Barbero.